Buenas noches Bueno, muy buena noche a toda la gente Se ha hecho presente esta noche acá en la Peña Cauchito Vamos a ir arrancando haciendo unos temas Mientras seguimos esperando gente Y eso va a estar estableciendo Para ir participando Vamos a arrancar con unas canciones Acá de la mano, primera guitarra De mi amigo Nazareno Garbán Y Juancito Castro, el surdo Amar, amar, amar Amar de frente Amar desde la vida hasta la muerte Amar, amar las cosas y la gente Amar de cara al sol sin esconderse Amar como ama el niño sus juguetes Amar como ama el pájaro su niño Amar como ama el trono Amar el rilo Y tu cintura fresca el rollo hay No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Amar, 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 amar Hoy entre besos, abrazos y caricia Tú me dijiste simplemente que me quieres Estas palabras para mí tan esperadas Me hizo feliz, hermosa niña enamorada Nunca pensé que este momento llegaría Y que esta larga adolescencia terminara, ahora sé lo que es amar, por vez primera Eres mi lunita, mi sol, mi primavera Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste cómo amas los que dan amor Cuando borrachos de caricias y llenos de pasión, me prometiste que era mío todo tu calor Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste cómo amas los que dan amor Cuando borrachos de caricias y llenos de pasión, me prometiste que era mío todo tu calor Tú me enseñaste que te amaré cuando lo quieres, porque la vida se va y no vuelve Que me enseñaste a conocer otros placeres, porque la vida se va y no vuelve Porque la vida se va y no vuelve Y que la vida se va y no vuelve Bueno, vamos a ir aclarando que se va a trabajar, que no voy a mantener mi conveniente con el muchacho que no iba a estar siendo muy alegrada y me tuvieron un tiempo de ofensa y bueno, que viaja acá mi amigo Nacereno, lo llamé y vino así que espero que entiendan que es algo que se nos complicó ahí en el último momento sepan disculpar y un buen día para todos los padres Gracias ¡Gracias! 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 Gracias